La cola de caballo es una gran planta en la medicina natural. Es diurética y se usa en trastornos del tracto urinario como cistitis, uretritis y afecciones renales degenerativas. Es regeneradora del tejido conjuntivo por su riqueza en silicio orgánico. Por eso se usa en fracturas y úlceras digestivas. En uso externo sirve para cortar el sangrado de la nariz por su acción hemostática y astringente. También usada para paliar los eczemas. No se debe emplear por periodos muy prolongados ni a fuertes dosis por contener ácido equisético.